¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, no te cueles, tío! No tienes billete, no es momento de colarse Joder, a ver ¡Al barril! ¡Eso es! Vale, venga, podemos, podemos, chicos Joder, pero es que no paran de salir, hostia puta ¡Eso sí va a tener munición para todos! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Anda la mierda! ¡Ah! Es que no se acaba nunca esto A ver Vale Adiós Me ha faltado poco Bonita forma de despejar el camino Vale, gracias Bueno Tenemos que ser una parte muy complicada Quizás un poco de paciencia, sobre todo, pero... En fin, no ha ido mal Bien Sigue por la izquierda Vaya, hombre Joder Éramos pocos y parió este Bien ¡Ah! 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 ¡A la derecha! ¡Hostias! ¡Nos quiere tirar! ¡Qué cabrón! Vale, no tenemos balas de nada. Joder, tío. Bueno, ya está así. A ver. ¡A la derecha! Vale. Venga. Vámonos de aquí ya. Vamos. Mueve el... El autobús. Venga. Vamos. Ahí viene otra vez. No se cansa, no se cansa. Joder, tío. Sí, uff. Por poco no lo cuenta. ¿A dónde vamos, Joseph? Faltaba muy poco. No, nos estamos moviendo mucho. Puede ser solo una coincidencia, pero como he dicho, es como si hubiese alguien detrás de esto. Así que crees que tenemos que ir al grano e ir directamente al hospital. Exacto. Buen trabajo, detective. Parece que el lado derecho es el camino más corto al hospital. Adiós. ¡Yo sé! ¡No! Bueno, eso de que no suba nadie va a estar un poco complicado, ¿no? Porque no tiene... No tiene capota el autobús. O sea, no sé cómo... Cómo pretende es que no se huele nadie. Bueno. A ver. Pues venga. A hacer de médicos. Vamos a buscar al botiquín. Hostia, pero... Vale, venga. Muy bien. Vale. Vale. Vamos a buscar al botiquín. Estaba claro. Estaba muy claro. Me cago en todo. Qué mal ahí. Qué mal. Bueno, a ver ahora. Es que estamos en munición. Esto es lo más difícil. Bueno. Vamos a buscar al botiquín. Vamos a ver. Si intentamos pasar desapercibidos. Sin hacer ruido. Quizás sea la forma más fácil de pasar por aquí. A ver. Al menos hasta que busquemos munición. Porque es que si munición aquí va a estar complicado. Inclusive. A hurtadillas. Te me han visto. Venga ya, tío. A ver. Vamos. Venga. Madre mía. Todos los que hay. Por favor. Quita, 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 quita. Joder. Vale. Gracias. Vale. No tenemos munición de nada ahora. De nada. Ni siquiera del... De la ballasta. Joder. Pues habrá que correr. ¿Esto qué es? Un fragmento. El 24. Vale. Venga. Pilla esto. El botiquín supongo. Ventaje. Vale. Venga. Media vuelta. A ver cómo salimos de esta. Bueno. 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 Venga. Tengo que hacerme con esa ametralladora Vamos, vamos, vamos Venga, te pillé Vamos, sube, sube, sube Vamos, 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 vamos Bien 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 Vale Hostias Joder Vale Vale, no puedo abrir la puerta Hasta que ando los mate no puedo abrir la puerta Joder Vale, venga, vamos, sube, sube, venga, sube Vale, 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 vale Vale, munición, por fin Venga, vamos, pilla lo que puedas A ver Ahora Vale, por fin Joder Mierda Venga, lámonos ya de aquí Voy a abrirme, paso Esto se está poniendo Vamos, esto es al estilo Grandez Auto Al estilo GTA Vamos, 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 venga A atropillar zombies aquí a saco Vamos, 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 vamos Uno más, otro más Hostia puta, ese Rudic Hostias Vamos, vamos, vamos Vaya Bueno Siente el capítulo Bueno, ha durado bastante poco, la verdad A pesar de todo Vale Bueno, pues Capítulo 13, chicos Voy a cortar aquí, vale Y capítulo 13 Pues lo haremos en el siguiente episodio De la serie Aunque corresponda Así que, bueno Ha sido un episodio no muy largo No hay mucho que decir Acerca de este episodio Así que, nada Próximamente, pues Capítulo 13 Si os ha gustado Comentarlo Chicos, gracias a los que me seguís Un saludo para todos Si tenéis dudas Ante cualquier cosa Pues ya sabéis En los comentarios Me las ponéis Y nada Un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Gracias!